Música Que bonito, que bonito es Peñaflor Con sus ojos usaba cristalina Con sus ojos usaba cristalina Con esa, con esa flor Que se llama La mujer, la mujer Peñaflorina Que bonito, que bonito es Peñaflor Rótase con las aguas, caramba se están besando Vamos en su cueca sombra, caramba se vive amando Rótase con las aguas, caramba se están besando Se vive amando, si caramba jardín de flores De frutas y verduras, caramba que son primores Todo parece amor, caramba y en Peñaflor Música 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 Música